La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista. Examen de admisión, viernes 11 de julio, 321-2103, extensión 124. Pruebas de talento, sábado 12 de julio. En una reunión histórica para Michoacán y el país, más de la mitad del Gabinete Federal, encabezado por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Ochoa, sostuvieron un encuentro en Morelia con el Gobernador Salvador Jara Guerrero y el Comisionado Alfredo Castillo para evaluar las 250 acciones contempladas en el Plan Michoacán. ...histórico de esta reunión, donde hemos podido establecer parámetros de coordinación fundamentales entre el Gobierno Federal y el Gobierno Estatal. Parámetros de coordinación fundamental para poder tener un ejercicio mucho más eficaz del presupuesto, para poder tener un aterrizaje de las políticas públicas mucho más eficaz y en plena y absoluta coordinación entre ambos gobiernos. Tenemos en Michoacán a ocho secretarios, tenemos al jefe de la oficina de la presidencia, tenemos al secretario técnico del Plan Michoacán. En una reunión que ha sido altamente productiva, una evaluación muy minuciosa, muy profunda de las acciones y proyectos del Plan Michoacán, en donde hemos convenido acelerar aún más el paso. Durante la reunión se destacó que en rubros como desarrollo social se ha rebasado en 100% de los compromisos. Hicimos una evaluación, decía yo que algunas secretarías como desarrollo social superó el 100% de las instrucciones, de los objetivos que planteara el 20 de enero el señor presidente y lo superó porque se ampliaron metas en comedores de 400 a 450. Pudiéramos hablar de muchas cosas en el CONSA, DICONSA, pero solo dejo dicho que la secretaría en lo particular amplió metas. Durante la reunión también se hizo un balance de los resultados que hasta el momento se han generado en materia de seguridad. Respecto al nivel de detenciones, al día de hoy van 3.802 personas que han sido consignadas, no puestas a disposición, que esto es muy importante. No es lo mismo poner a disposición a una persona y que el Ministerio Público le decrete la libertad bajo reservas de ley, que personas que los órganos de readaptación social tienen el registro de estas. Se informó que en breve comenzará a regularizarse ya el Cuerpo de Seguridad Ciudadana que sustituirá a la Policía Estatal, en la que además de la homologación de salarios se entregarán plazas que fueron recuperadas de elementos dados de baja. Teníamos policías municipales que ganaban 2.500, 3.000 pesos, 3.200. El sueldo de la Fuerza Rural o de los elementos de Fuerza Rural son de 9.000 pesos mensuales. Las bajas que se dieron en la Secretaría de Seguridad Pública de estas bajas, esas plazas se han venido utilizando para lo que es hoy la Fuerza Rural Estatal. En la reunión que duró poco más de tres horas estuvo presente el Secretario Técnico de la Presidencia de la República, los Secretarios de Medio Ambiente, de Comunicaciones y Transportes, el de Agricultura, de Educación, la de Desarrollo Social, la de Salud, el titular de Sedatu, el director de la Conagua, el comisionado Alfredo Castillo y el gobernador Salvador Jara Guerrero, entre otros funcionarios federales y estatales. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.